Hola, Ángel. ¿Puedes venir a mi casa hoy? Sí, está bien. ¡Puedo! Hola, Jennifer. ¿Quieres venir a mi casa? No puedo. ¿Por qué no? Es mi cumpleaños. No es el quince de marzo. Pero me gustaría un regalo. Está bien. Entonces... Hola, Andrew. ¿Puedes venir a mi casa? ¡Sí! ¡Yo puedo! Hola, Jennifer. Gracias. ¿Dónde está Andrew? No sé. A mí tampoco. ¿Está en su casa tal vez? No creo está en su trabajo. No, no tiene. Háblalo otra vez. Vale. ¿Andrew? ¿Estás bien? Estos dos son buenos. Oye, algo. Pues no hay nada. ¿Tal vez jugamos al popo? Aquí no hay nada. Lo tengo. ¿Alguna vez? ¿Puedo buscar a mi hermano? ¿Voy a ir contigo? No. Voy solo. ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy aquí. ¿Estás bien? A lo vez a tu hermano. ¡Mira ahí! ¡Nos vamos de aquí! ¡Vamos ahorita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Mis zapatos has desecho? Tus pies son grandes. ¿Sabes qué? Otra vez. ¿Si quieres ver tus amigos? Ven al parque a las 5 de la tarde. Tú vas a la izquierda. Voy a la derecha. Regreso después de 5 minutos. Vale. ¡Vamos! 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 Tu casa, tu casa. Si quieres ver tus amigos otra vez. ¡Vamos! 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 ¿Quieres ver tus amigos? ¡Necesitas pasar el sexo! Tienes tres chances Cada vez que te pegaron vas a ir afuera Si no lo puedes hacer los lobos te van a comer El lobo? ¡No! Hola, Mathew Mincho, ¿estás bien? Estoy bien, esto no me da radio ¿Dónde estoy? Estoy... Estás... En mi mes morada ¿Qué pasó? ¡Ayúdanos! ¡Estás un hombre muerto! ¿Quién pegó los usos brillantes? Nunca vas a sacanar ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? Estoy... Aislado Estás extraño ¿Por qué hizo eso, Andrew? No es importante No necesitamos ¿A dónde estamos, Mason? No sé Estoy aquí Mason, ¿a dónde vas? ¿Crees esto esto va a terminar? Hasta luego Hasta luego Oh... Ah... Abre tu pegado Has ganado la playa Pero no has ganado la cuera